Mi lamento es una cumbia Cuando escucho un sonido que va y que zumba Montado yo en mi caballo siempre traigo un traguerrón Y para mi gente traigo este bonito cumbión Allá por la lejanía en el mar te pierdes Mi corazón con el sonido del timbal se duele Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo sabroso Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo sabroso Montado yo en mi caballo siempre traigo un traguerrón Y para mi gente traigo este bonito cumbión Allá por la lejanía en el mar te pierdes Mi corazón con el sonido del timbal se duele Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo sabroso Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo sabroso Allá por la lejanía en el mar te pierdes Mi corazón con el sonido del timbal se duele Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo sabroso Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo sabroso Sabor y ritmo sabroso Por eso traigo mi cumbia Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo sabroso Por eso traigo mi cumbia Por eso traigo mi cumbia Sabor y ritmo sabroso Sabor y ritmo sabroso Y esto es tuyo Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Cumbia Gracias por ver el video.